El candidato a diputado local por parte de la coalición 5 de mayo, Alberto Barranco, destacó el compromiso con los poblanos en la prestación de servicios públicos de calidad, por ello resaltó la importancia de haber firmado el compromiso metropolitano, de término que el PRI cumplirá con los proyectos y propuestas de campaña. De esta manera, como sabemos que nuestra zona metropolitana es la cuarta zona más importante del país, para los diputados locales, para nuestros candidatos a diputados locales, para nuestros candidatos a presidentes municipales, es fundamental hoy firmar un compromiso con la gente, firmar un compromiso con la ciudadanía para darle fin a este tema que nos lacera, que nos perjudica y que se refleja en malos servicios para los ciudadanos. Y lo que los ciudadanos quieren es que tengan servicios de calidad. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.